La bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, deshidra sobre ustedes y permanezca para siempre. En la religión del Señor podemos ir en paz. Les felicito mucho a mí y a la bendición de sus deseos. Un fuerte aplauso. Gracias. Un fuerte aplauso. 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás para terminar? 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 ¡Estás para terminar? ¿Estás para terminar?